Bienvenidos a una edición más de Spuracol, hoy de mañana y además con un fondo hípico otra vez es nuestro tercer paso en todo el mundo hípico y me he venido acompañado de dos personas que tienen que ver con el concurso hípico que se está celebrando aquí donde estamos, en el Rafa, en el Real Automobile Club de España, en el Club Socialista, en el Club de 15 y piso. A mi derecha, Blanca Fernández Tortosa, que tal está Blanca, hacía como cuatro años que no nos veíamos, porque aunque parezca mentira, no ha venido así por las buenas. Y allí alguien que no conozco de nada, Carlos Fernández del Grande, que nos conocemos desde, no voy a decir el año, pero voy a dejarlo en el colegio, porque si nos empezamos a contar... Ha llovido mucho, ha llovido, ha elevado, ha hecho buen tiempo, ha hecho malo, ha hecho de todo. Y hasta sol, como tenemos hoy aquí. A ti te iluminará hoy el sol, pero bueno, va a salir bien, ¿no? No, está clarísimo. Carlos, tú eres el director general del RACE desde hace muchos años, además, y amigo mío personal, compañero de colegio, y tienes mucho que contar. Empieza, ¿eh? Bueno. Cuéntame de Ípica, que la dominas. De Ípica, como tú bien sabes, es lo que más conozco. Nunca me montan un caballo, pero bueno, como bien decías, en esta casa llevo 16 años y la Ípica es un centro muy importante dentro del club. Tú gestionas aquí todo desde hace 16 años. Sí, pero la suerte que tengo es que tengo gente que entiende de cada deporte y de cada actividad. Y yo soy el que intento estar en todos los lados, ayudarles e intentar que la gente disfrute y que tenga las instalaciones de la mejor forma posible y la mejor presentada. Pero bueno, realmente el trabajo del día a día y en este tema, que es la Ípica, Blanca es la artífice que un año más volvemos a hacer aquí este memorial de Santiago Pérez Oane. Bueno, pues este, como decía, el formato de este concurso es en honor a un jinete que falleció, un jinete muy querido. Y bueno, pues todos los años se realiza en RACE este concurso. Reúne muchísimos premios en metálico, reúne muchísimos jinetes de alto nivel y al final también es un reclamo a nivel de empresas, de patrocinadores y colaboradores. Y como club, pues es un honor tener y poder desarrollar un concurso como este, de este nivel, de este prestigio. Y como RACE, pues es el sitio ironía, desde luego. ¿Cuán difícil es crear un concurso de estos de cuatro estrellas? Mucho, sobre todo por todo el soporte que tiene detrás, de premios, de infraestructura, de personal trabajando. Todos los meses que hay que trabajar con una antelación bastante importante para que todos los detalles estén, vamos, que no se escape nada. Así que es un trabajo importante y cuesta dinero, esfuerzo y mucha persona involución. Bueno, es la función que tiene que tener. Por eso estamos aquí en directo y con el concurso funcionando. ¿Cuántos años lleváis con este concurso? Porque Blanca era una niña cuando empezó. Sí, bueno, Blanca venía aquí como usuaria de la IPICA. Ella empezó de niña a montar caballo, tiene caballo y por eso entiende de caballos, claro. Pero yo llevo 16 años, creo que es el 14 que hacemos aquí, 14-15 años. Empezó en un club y nos lo pidieron, nos pusimos en marcha, nos asustó un poco en principio el saber que hay una cantidad en metálico en premios para los jinetes importante, pero dijimos por qué no, yo creo que el RACE tiene el pulmón para tener los partners suficientes para poder sacar adelante este concurso. ¿Pulmón e instalaciones para ser capaces de absorber la magnitud de este concurso? O sea, van a ser una prueba de cuatro estrellas, me figuro que tendrán que tener un nivel de bolsa de premios determinado. Y gracias a los patrocinadores que tenemos en este concurso, ellos son el motor o el pulmón. Sin ellos, este formato con estos premios... RACE está detrás de todo el concurso en todo, no solamente en la bolsa económica de premios, en instalación, en todo, en todo. RACE está detrás, tenemos un club con muchos recursos y muchos medios, y por supuesto damos prioridad a los eventos deportivos y a la vida del club. Y ahí estamos. Como decía Carlos, somos muchos, somos un equipo muy disciplinar, cada uno entendemos mucho de un deporte, entonces al final somos un equipo de trabajo importante, cada uno con un conocimiento alto en una área, y al final eso se nota al resultado final. Sí, sí, se nota al resultado. De todas maneras está gestionado externamente desde hace algún tiempo, ¿no? Sí. Tú diriges realmente el tema, yo soy la directora de Ipica, pero hay un gestor externo unido a vosotros. Sí, sí, que luego vendrá a verte. Claro, que todas las cosas fue que me llamó. Sí, bueno, Juan, que puede llamar. Tú estás aquí con ellos. No, esto se tomó una decisión hace ya casi cuatro años, puede ser, Blanca. ¿En el 2015? En el 2015, vamos para el cuarto, tres años. Y entendimos que el área del caballo es un área muy profesionalizada, y buscamos a dos personas del mundo de la Ipica, pues cualificada, uno por su profesión, diente coronel del ejército y de caballería, y a Juan Andrés Ruidealda, que ya estaba con nosotros desde antes de venir yo, o sea, llevaba 20 años en el club, que ha sido campeón de España de saltos, y es un magnífico profesor, y en este sentido, pues conoce muy bien lo que es este negociado, que son los caballos, los socios, la Ipica. Y la figura de Blanca es muy importante porque se externaliza la gestión, pero es una gestión que está relacionada directamente con nuestros clientes, que son nuestros socios. Evidentemente, el RACE es el RACE y la instalación es del RACE, y el nombre del RACE siempre tiene que estar. ¿Juan Keiko será socio también de aquí? No, Juan Keiko, como te digo, es militar, es mundo del caballo, gran jinete, ha concursado en muchísimos sitios, y es lo que tiene es el know-how de lo que es la actividad. Y también, gracias a él, pues evidentemente tenemos más socios infantiles, juveniles, convirtiendo en campeonatos, porque evidentemente ese conocimiento de lo que es el mundo hípico nos permite sacar jinetes y alumnos que puedan ser luego los que concursen en estos concursos de alto nivel. Bueno, ¿y tu golf? ¿Cómo vas? Que eso sí que sabes. Bien, eso sí un poco, siguiendo ahora el OpenUSA, y bueno, con la tristeza de que dos de nuestros tres españoles nos dan, pero bueno, el golf es así, ¿no? Cada semana hay un torneo, pero también quiero decir, ya que me hablas de golf, tenemos a dos chicas jugando torneos de golf profesionales, que son niñas de este club, y tenemos a Patricia Herrán segunda ahora en Estados Unidos, y tenemos a Carmen Alonso, primera en Chequia, en otro torneo de profesionales. O sea, aunque nuestro core de club es fomentar el deporte, la actividad, la salud y el bienestar, pero el sacar luego profesionales, tanto en hípica, como en golf, como en tenis, como tal, es para nosotros un orgullo. Eso quiere decir que funcionan bien las escuelas, los técnicos, y ponemos los medios. Sí, 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 y además los números, en sentido, respaldan, mantenemos unas canciones de los medios. Salinas, está aquí, 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 está aquí. Si eres de golf, no te la cuento, ¿no? ¿Esa no? No, no, no. ¿Se le dio un problema? No, bien, no. Como bien sabes, a mí me gusta el golf desde niño. Conocí a este club en los años 70. Ya tengo alguna copa de golf, o sea que ya ha llovido. Lo que pasa es que uno se va haciendo mayor, ¿eh? Y ya como senior cuesta. Pero bueno, me sigue gustando muchísimo, como bien sabes. ¿Pero te has hecho una buena vuelta o qué? No, estoy ahora en épocas tal, pero ahora que viene el buen tiempo. Hemos tenido una primavera muy lluviosa y con poca forma de poder jugar. Mucho frío, campos muy mojados y la inclinación del tiempo. Pero ahora viene el buen tiempo, ya lo verás. Yo el jueves, con el que me han invitado a lo de Infinity, como ahora soy prensa, me invitan a todo. Claro. Aquí nosotros tenemos muchas marcas de vehículos en el mundo nuestro del RACE, evidentemente, porque somos Real Automobile Club. Sí, nos la he marcado varias veces, pero yo es que no la hago caso. Es que si me dejas hablar, no termino, ¿eh? Nada, te agradezco. Te tienes que venir a algún programa y tú también, Blanca, en otra ubicación. Lo que te quiero es agradecer vuestra presencia, que aquí lo que nos interesa es difundir esto, que la gente lo conozca, que somos el RACE y que tenemos una variedad de actividades deportivas y de concursos y de pruebas que yo creo que son atractivas para mucha gente. Y muchísimas gracias, Mariano, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Mariano. Yo tengo que mencionar este... Tenemos más problemas, más sitios, y voy a mencionar que van a tener durante toda la semana viralizándose, que es el de Beperapí con Castaño, el de Beperapí con Castaño, el de Beperapí. Trabaja, de la Tractoría de Irmare y jugar San Roque y Valle Romano. Toda una experiencia y, sobre todo, que merece la pena que vayan a Guadalpín Manus. Y no es el RACE, no está ubicado en el RACE, pero en Guadalajara hay un campo que está muy bien y que tú conoces perfectamente, Blanca, estoy seguro que de oídas también, que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf, donde yo soy socio y donde especialmente agradecemos mucho que nos ayuden, igual que Guadalpín Manus, a que este programa salga adelante. Cuídense, volvemos. Gracias. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Manus, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Manus. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio En la segunda parte del programa seguimos en el race, seguimos hablando de épica, pero yo de todas maneras tengo que recordar que tenemos otros programas que hacemos en La Carrera, un excelente restaurante que hay en Santo Domingo de Guadalajara y también en Dublín House, un sitio extraordinario que pueden encontrar en la Plaza Mayor de Guadalajara. Junto, añadir una cosa, el Ayuntamiento de Guadalajara está feliz y contento durante todo este año y siempre porque es la ciudad europea del deporte 2018 con multitud de pruebas y curiosamente no hay pruebas de épica, pero esta es otra historia. Aquí tengo dos expertos en todo esto y además los gestores externos del race, lo que corresponde a la épica. Juan Quipo de Llano, encantado. ¿Cuál mente? Ramón Muñoz. Encantado. Como veis me voy a acordar los apellidos, ya me conoce. Contar un poco qué es llevar la gestión externa de un club como este y qué significa, ¿no? Bueno, este es un club comparado a lo mejor con otros no es tan grande como algunos otros clubs. Son instalaciones muy buenas. El race, que es un magnífico club en su vida, decidió externalizar la gestión a través de un concurso y nos lo adjudicó a gestión hípica profesional. Es Juan Andrés Ruidealda y yo, que no puede estar aquí Juan Andrés porque está dando una charla sobre campamentos desde el verano ahora mismo, pero bueno. Y bueno, básicamente hay unos cuantos puntos que es lo que hacemos nosotros aquí, que es la dirección de los caballos que están en tu vida, de clientes, la dirección y gestión pues también de la escuela de equitación, imprescindible, básico y además con un desarrollo muy importante y ha mejorado mucho. Las competiciones y luego ya todo lo que sean cursos, clínicos, concursos, competiciones, ya sea hechas por nosotros o arrendadas a alguna empresa y todo eso con muchos caballos, con mucha gente que realmente pues al final el día es todo un movimiento constante de personas y así de caballos. Aquí hay 17.000 socios, 18.000, está siempre la cifra por ahí. Sí, estamos hablando que en Ípica, ¿cuántos caballos hay aquí ahora mismo? ¿Para qué en Pupilaje? ¿Cómo estabas contigo? No, aquí, como digo, no es un club muy grande, aquí hay 80 y luego de escuela entre caballos y ponés, y ponés a por ahí 30 más. Pero eso exige, el club este, como digo que es un buen club, exige un gran esfuerzo de personal, de mantenimiento, de atención al cliente, de calidad, que es lo que gestión Ípica Profesional pues trata y consigue dar, de movimiento constante, aquí no se puede parar, siempre que cuando paras te ahogas. Se da rápido, te lleva la corriente. Y mucho mantenimiento y siempre tratando de innovar y de mantener las cosas. Son instalaciones que tienen sus años y bueno, lleva mucho coste personal, un trabajo, bueno pues que todo esté en su sitio y funcionando como debe ser. Eso es un gran problema siempre, ¿verdad? Sí. Además el socio que siempre está dispuesto a recordarte algo si no está correctamente y a su gusto. En minuto uno, en minuto uno, y seguramente con razón, porque lógicamente el socio hace un desembolso para su ocio y bueno, exige lo que tiene que ser. Ramón es parte clave de esta gestión y está muy, muy encima de todo el mantenimiento, lo sabe muy bien, de todos los problemas que hay aquí. Porque todo el problema es de hacer las cosas rápido, de tenerlo, si se rompe algo enseguida tenerlo en funcionamiento. Cuéntanos un poco, yo, la inevitable actual situación de que el puesto de cuatro lo ocupa uno nada más y a toda prisa, ¿verdad? Porque es que es lo que hay ahora. Sí, exactamente, es que ese es el problema, como además tenemos muchísima competición durante el año, porque todo lo que es el curso escolar prácticamente tenemos un concurso al mes. Más, en la semana pasada que tuvimos el memorial de Carolina Austegui y ahora el memorial per seoane, que ya es el grande de verdad, hay que estar manteniendo, el material de obstáculos se deteriora mucho, hay que reponer, hay que repintar, hay que arreglar, los caballos son muy destructivos en la cuadra, como rompen abrevaderos hay que arreglarlos inmediatamente, porque el caballo no se puede quedar sin beber agua, las vallas de las pistas, es constante, constante, el suelo, el suelo de las pistas exige un trabajo brutal, porque hay que mantenerlo muy bien, porque si no llega agua y se inunda, y no conseguimos que se salga el agua a tiempo o se seca demasiado, es todo el rato, todo el rato trabajando. Pero por la noche supongo que tendrá que haber gente aquí también, ¿no? Sí, tenemos un sereno que está cuidando de los caballos constantemente, toda la noche. conveniente que surja en octubre, que me siguro que también, por lo que yo he conocido de la blanca, algún problema de intentos de robo ha habido también aquí. Bueno, eso sí, claro. Bueno, hay que pasar en todos los sitios, ¿no? Pero, gracias a Dios no pasa mucho, pero, bueno, hay que, si no vigilas, es más fácil que lo hagan. Claro, claro. Entonces, y eso lo tratamos, hay 24 horas y gente, y sí. Nada, bueno. Lo que decía Ramón, es verdad, el fenólogo, entonces, en las competiciones, aquí se hacen competiciones nacionales, internacionales, hace tiempo que no se han hecho, pero hacemos dos concursos al año de, por lo menos, de cuatro estrellas nacional, uno de tres, con siete u ocho de dos estrellas nacionales, más todos los sociales de saltos, más todos los sociales de doma, más cosas particulares de la propia escuela, como son caruseles, o canas, o la fiesta de Halloween, o de la ciudad, lo igual, y los dos concursos nocturnos que tenemos en julio. Hay nocturnos, que quedan muy bonitos. Buenísimos. Que son divertidos, mezclados, además, con actividades, ¿eh? Porque haces unas pruebas de esas de ride and bike, que se tiran del caballo, se suelen a la bicicleta, tienen que hacer un trazado con la bicicleta, la gente se parte de risa, porque, claro, se pegan unos trompazos a veces, pero para qué, ¿no? Pero entonces hay mucha, mucha actividad. Y luego la parte de abajo que tenemos, que se ha condicionado una zona de campo, con obstáculos de campo para completo, y entonces también hacemos derbis, que es una parte de saltos en pista, salen al campo, vuelven y vuelven a saltar en la pista. O sea, que es que es constante, y los niños van, pues están como locos en la escuela, se lo pasan bárbaro, claro. Oye, nos ha marcado tiempo, como habéis visto, ¿os animaríais a venir de vez en cuando a algún programa, a charlar de Ípica y así ayudarme, que yo tengo muy poca idea de Ípica, como sabéis? Qué lástima que mi padre no viva, porque disfrutaría con estos programas y aportaría mucho. ¿Os parece buena idea? Bueno, pues vamos a reanudar la prueba. Me parece muy interesante, pues ya es un plato. ¿Verdad? Muy bien. Señoras, señores, volvemos ahora ya mismo con otros entrevistados que todavía no se con eso nos tenemos que cazar a lazo porque están en plenas pruebas, pero recordarles que si necesitan una propiedad en cualquier punto de España o del mundo, Centro 21 se lo va a dar, pero específicamente en Madrid, donde estamos y en esta zona, Centro 21 Antilla que trabaja en Madrid, Marbella y Barcelona y algún punto más también en Alicante, con dos sedes en Madrid se lo va a resolver. Y además, además, nada más y nada menos que recordar una cosa de que si tienen unas redes profesionales, virales y perfectas, el mundo ahora va así, mi negocio web se lo va a resolver, unas redes sociales muy, muy profesionales que les van a ayudar. Llevan las nuestras, fíjense, por las de Guadavipi, Manus, de Pablo del Grosso, de Arte Noval y de muchos otros. Si necesitan un anuncio aquí, también lo pueden tener con un vídeo perfecto que les va a ayudar a viralizarse. Y por supuesto, si necesitan una página web. Volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y yo tengo que mencionar que, bueno, que hemos traído ahora a dos jinetes. A dos buenos jinetes, a uno al que me une de amistad ya, a pesar de que nos conocemos hace muy poco tiempo. Pero voy a presentar al que ustedes seguro conocerán y que yo no conocía. Kiki David, Juan Antonio David. ¿Qué tal estás? He intentado mucho. Golfista también, que lo estábamos hablando al principio, como toda su familia. Y a mi amigo Ángel Cerdillo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues contar un poco qué es todo esto, qué es la prueba y presentaros vosotros. Que nadie mejor que vosotros para presentaros, ¿no? Yo creo que Kiki es el que debe abrir aquí plaza. Estás en Eurosport, tienes un montón de copas. Bueno, sí, hola. Estamos metidos en este maravilloso deporte de la hípica. Estamos aquí ahora, bueno, tenemos que hablar un poco de este concurso en el que nos encontramos, que es el Memorial Celti Pérez Soane, que fue gran amigo de todos, magnífico jinete, y que procuramos venir todos los años a este concurso, el cual tuve también la suerte de ganarlo un año. Es un memorial, el gran premio. Luego el Razer siempre organiza concursos a lo largo del año estupendos y siempre que podemos, pues, procuramos venir. Es una tradición. Sí, el Razer es uno de los clubes clásicos de Madrid, que han admitido en el deporte de la hípica, se ha volcado, y son de los clubes que siguen manteniendo una competición bastante asidua a lo largo del año, y no han bajado el nivel en ningún momento, porque no tenemos que estar agradecidos a intentar abrir los clubes. Bueno, he hecho buena mi trayectoria, como soy uno de los veteranos de la hípica nacional, pues, es verdad que ha habido, pues, muchos acontecimientos, pues, como algo, como resultados importantes, pues, he sido campeón de España absoluto dos veces, en el 88 y el 90, he dedicado con el equipo nacional en 40 y pico Copas de Naciones, estuve en la Olimpiada de Sydney, he ganado grandes premios, muchos, pero como muy importantes, pues, el internacional de Madrid, el de Gijón, bueno, casi todos los grandes premios nacionales en el momento dado que han ganado, pero, sobre todo, es lo que he disfrutado esta vida, dedicándome a un deporte, al caballo, que sigo disfrutando mucho, porque, pues, esto, ya saben, dependemos mucho del caballo, y hemos pasado de competir a nivel internacional, a primer nivel, a preparar caballos jóvenes, nuestra trayectoria siempre ha sido, pues, subir y bajar, subir y bajar, pero siempre disfrutando, y cualquier faceta que conlleve montar el caballo, siempre ha sido muy emocionante, por eso, pues, me encuentro, creo que soy un privilegiado de poder seguir montando el caballo. ¿Vives de ello? Sí, por supuesto. Es un tema profesional, claro. Sí, sí, exacto. Bueno, Ángel, ¿qué tal te ha ido la prueba? ¿Qué te he visto? Bueno, he participado, he sacado un caballo, en la prueba esta que ha habido ahora, en la prueba de Metro 20, he hecho un derribo, un derribo, hay veces que pasa, que las barras se caen, pero bien, vamos, un poco más, un caballo con experiencia que está corriendo a ese nivel, y más o menos en la línea habitual. La semana pasada, ese mismo caballo ganó una prueba, sí, fue un concurso de dos días, el que fue, en ese caso, el memorial Carolina Arostegui, y ganó la prueba del primer día, sí, efectivamente. ¿Permanentemente vienes a las pruebas de aquí del RACE? Bueno, últimamente vengo más, porque desde que estoy afincado en Alcalá de Henares, que llevo hace ya dos años, la verdad es que, como bien decía, aquí que es un sitio que hay un calendario de competiciones bastante cómodo y bastante dinámico, y entonces es uno de los sitios que se están convirtiendo en un fijo en los alrededores de Madrid. ¿Cuánta gente ha competido aquí? En este hemos estado cerca de los... no habrá llegado igual a los 200 caballos por ahí, pero en el concurso anterior hubo más de 300, o sea, casi se agradece, casi se agradece con este calor y esta temperatura que estamos teniendo que no haya tantos caballos. Los 200 es ya un número muy importante que ya realmente casi ocupa todo el día, o sea, que ya está bien la semana pasada con un fijo y luego más. Pero bueno, esto viene a demostrar que hay mucha oficina al deporte de la hípica y sigue saliendo canta nueva. Y esto es bueno para todos. Yo creo que es importante, efectivamente. Estamos hablando que debe haber unas 100.000 licencias en España, en la hípica, alrededor, ¿no? Contando todas las disciplinas, ¿eh? Contando las disciplinas, efectivamente. Básicamente salto y doma es lo que más se practica. Concurso completo, un poquito menos, y luego hay otras disciplinas, como puede ser la doma vaquera, los enganches, tal, que hay menor número, pero bueno, todo, el RAID también está subiendo bastante y todo va sumando, todo va sumando. Realmente hay mucha oficina al deporte de España. Tradicionalmente hay, lo que pasa es que la competencia es un poco más específico, lleva un poco el tema de esfuerzo, pero la gente le gusta mucho el deporte de la hípica. En los años 80, lo que ha cambiado a nivel de esponsorización, por ejemplo, en ese... En nuestros comienzos, la competición, pues, éramos, como decimos, cuatro gatos, no cuatro gatos, pero era una hípica fundamentada, sobre todo en la hípica militar. Claro. Bueno, íbamos a los concursos, estoy hablando, en la etapa ya de partir de los 15 a 20 años, en los 15 o 30 años, pero cuando empiezo, recuerdo que en el género civiles éramos muy pocos y la mayoría eran militares, pero había un ambiente bárbaro. Yo lo recuerdo, desde luego, como que en el concurso había mucha camaradería, mucha amistad, íbamos todos juntos. Y eso que yo, realmente, pues, me acostumbré a convivir con la gente de Técnico, es importante, o sea, es importante, símicamente, pero con, recuerdo, con los contundantes, Técnico Aroneles, que luego, que es gracioso, cuando fui a la mili, pues, para mí, es tan como una fera, me daba, digo, yo he estado con... Pero luego en la mili... No había diferencia. Eso fue la época penera, que disfrutamos mucho con la conversación, y luego fue cambiado, porque no éramos tampoco muchos temas. O sea, ya menos, con caballos de menor nivel nos defendíamos. Todo era un poco más llevable. Más llevadero, ¿no? Más llevadero, exacto. Y, bueno, era la que había entonces, y es lo que dice Angelo, pues, por ello cambiando, y tenemos pruebas importantes que corriendo es 30, 45, esto otro de los 100, 100, 90, etc. Pero ha habido un cambio importante. Sí, ha habido un cambio importante. Bueno, es así, ¿no? Pero es importante que esto haya ido evolucionando y que este cambio sea también. Y menos que hay entes militares, ¿verdad, Angelo? Claro, claro. Sí, ahora ha cambiado por el revés. Ahora ha cambiado al revés. Ahora lo raro es ver algún gente militar. No, por el entes militares, ¿verdad? Y luego, sobre todo el nivel, por ejemplo, hace 30 años en España, caballos que hubiera que corrieran pruebas de metro 50, por ejemplo, pues se podrían contar como... Igual había 20 caballos en toda España que corrieran ese nivel. Y en cambio ahora caballos de metro 50, pues tienes más de 100, que te hacen ese nivel. Pero ha subido mucho. Ha subido mucho. Y claro, tenemos que valorar cada época en su vida, en su dinámica, en su situación. Pero es que ahora la competición, creo que casi todos los de pocos, ¿eh? Y la evaluación técnica ha sido también muy importante. Son todos mejores, son más técnicas, más... Quizá aquí... ...todo más duro, pero... A la vez, es con mucho más... Por ejemplo, Kiki, lo que ahora mismo está considerado como uno de los mejores directores técnicos deportivos de jinetes jóvenes, de buenos jinetes que pueda haber en España. Él está sacando los mejores jinetes jóvenes que están subiendo a la alta competición, los está dirigiendo Kiki. Bueno, coincidido que... Sí, digamos también... A mí me gusta la faceta. A mí, realmente, lo que más me gusta siempre es montar el caballo. Río de un caballo me siento... Me siento muy feliz. Y sobre todo el formar caballos es una faceta que... A mí me gusta mucho. Bueno, vosotros, de la bandera, en el mercado, por tu segunda vez, ¿no que vienes que ha hecho allá un lado de él? Claro, claro. Pues tienes que encontrar satisfacciones en otras facetas. Y porque nos ha gustado montar caballos, pues somos aficionados. Entonces, el desarrollar caballos y formarlos... Todo esto también se puede trasladar un poco a la formación de chicos jóvenes. Tengo la suerte de que en los últimos años pues he tenido casi siempre uno de los alumnos más representativos o de los conde, juveniles, jóvenes jinetes, conmigo. Y bueno, eso también es muy satisfactorio y es verdad que... Bueno, pues eso es la realidad de la tinta persona que es de la edición de María Vicente Bicón Párez que es como el jinete que entraba en esta categoría. Ha sido juvenil del año pasado y es una chica que monta muy bien, se llama Otibarrín. Bien, comentad que recuerden que mañana las pruebas se incrementan en 500 centímetros todas. Así que si alguien no quiere subir, pues te hace que la acción automática y no se dice nada... Estamos fuera de tiempo de haber visto lo que nos ha marcado. Y a mí me gustaría seguir contando con vosotros en la parte de que tenéis mucho que contar y así se notan menos mis carencias en este tema. ¿Vale? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Señoras y señores, voy a ser y volvemos a esta última parte en la cual vamos a hablar de algo que es realmente importante para mantener todo esto, de los patrocinadores que ha habido aquí hoy. Gracias. Volvemos ya. Ya, ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Se nos acaba, pero volveremos. Ya tenemos previstas otras pruebas que vamos a ir dándoles a lo largo de todo el verano y que les van a gustar. Y ahora hemos traído la parte principal pero que está en una segunda parte. en toda esa publicidad que ustedes ven y que sin ellos sería imposible que todo esto hubiera salido adelante. Tengo a dos personas, a Herminio López que es de Taire, de Alfa Romeo, encantado, y a Fernando Martín de Seguros Cáceres. Encantado, encantado. Buenos días. ¿Cuál es un poco toda la labor que hacéis aquí vosotros dos? En el orden que queráis. Bueno, nosotros lo que es Taire en Ipica es la primera vez que entramos. Estamos colaborando, esperemos que sean bastante más años. En golf, hemos ido ahí. Siempre estáis en golf, claro. Con ahí vamos bastante y tenis también. En la Ipica estamos empezando ahora y es una experiencia absolutamente nueva pero bastante agradable. ¿Ha sido satisfactoria y quieres volver? Volveremos Si Dios quiere, muchos años. Tú, Fernando, tienes más experiencia en esto. Tú me lo contabas. Pues sí, sí, sí. Para nosotros es ya nuestro décimo aniversario como patrocinadores del evento y bueno, forma parte del acuerdo de partenariado que tenemos con RACE en el ámbito de seguros de salud, seguros de automóviles, seguros de hogar. Nosotros, pues RACE es un actor principal en la red de instrucción española de los automóviles club en el seguro de automóviles y nosotros colaboramos con ellos desde hace muchísimos años y bueno, la épica es algo que, bueno, que va un poco en nuestro ADN. Nosotros creamos hace aproximadamente siete o ocho años un seguro de vida para caballos y a partir de ahí empezamos a patrocinar pruebas, patrocinamos el CIS también desde hace ya varios años como patrocinadores principales y con RACE, bueno, pues participando aquí con ellos en muchos años en este magnífico día que pasamos, ¿no? Que al final este fin de semana pues sí, nosotros un seguro de vida para los caballos, sí, sí. Claro, es interesante, si alguien pierde un caballo en medio de una competición o fuera, y fuera, no solamente, claro, no solamente los accidentes que es el tipo de cobertura que habitualmente había, sino la vida, la vida de los caballos como tal por enfermedad. Sí, claro, que puede ocurrir en cualquier momento. Totalmente, y son animales con un valor ya no solamente emocional, sino con un valor económico altísimo dependiendo de los tipos de pruebas y los tipos en los que estás metido. Oye, Herminio, tú eres alfa romero pero también eres Jeep y ¿qué más? Y Maserati. Y Maserati, nada menos. El grupo, aparte, tiene más marcas, pero lo que yo represento, digamos, un poco es ese apartado. Lo que él decía, nosotros hemos venido mucho al Racia, pero lo que es al circuito, hay que tenemos pruebas también de vez en cuando para tener clientes que vayan profundo lo que es de, tanto al hardware como al. Estéis unidos también al Racia desde hace años. Pero la casita ya ha eliminado por su segunda experiencia la de los que se venden en España. Y vamos con el último participante de la prueba que se da desde María Blanco González. El caballo se cierra esta prueba como decimos patrocinada por y picar.com. Pero no, no, no. Tengo que ir a la marca Maserati porque nos gusta la marca Maserati, pero si se vende, se vende. A mí me encanta, es uno de los coches que más me gusta, es prohibitivo, evidentemente, pero tú dices que es asequible, pues nada, nos lo llamamos. 80.000 euros para hacia arriba y tienes que hacer otra marca. cuando una hija que tiene ahora ocho años salga de la universidad me lo plantearé. Pues ya estamos acabando, ya os están diciendo que tenéis que dar a los premios y os reclaman. A mí me gustaría en más pruebas que os encuentro poder hablar con vosotros y hablar más sobre su patrocinio. Agradeceros que estéis aquí y despediros con todo el agradecimiento. Muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias. Un placer. Seguro, 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 porque ahora nos estamos moviendo en todos los eventos, desde que nos encontraremos. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Volvemos ya mismo en el próximo programa y estos señores, como les hemos dicho, enseguida los volverán a ver. Cuídense y hasta el programa que viene. Escucha Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar